Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con los espacios de equipación de maestrías como ustedes saben los Mastery Loadouts ya están en vivo el comunicado de Caban fue que a partir del día 1 de abril íbamos a tener acceso a esta nueva equipación entonces si aquí lo dice los espacios de equipación de maestrías te permiten configurar diferentes diagramas de maestrías entre los que puedes cambiar rápidamente la equipación de maestría activa se señaliza con un distintivo amarillo los costes por subir de rango las maestrías se generan igualmente al cambiar entre equipaciones entonces bueno hay que aclarar chavos tenemos una semana de maestrías gratis probablemente si ustedes van a ver este video no se un mes o dos meses después las maestrías ya no van a estar gratis bueno aclarado este punto otra cosa que hay que aclarar también amigos el hecho de que podamos tener diferentes equipaciones de maestrías que vamos a poder colocar tres sets en total no quiere decir que vamos a tener todas las maestrías desbloqueadas ok no no es así no funciona así las maestrías que nosotros tenemos desbloqueadas en nuestra propia cuenta son las maestrías que vamos a poder colocar y los puntos que vamos a poder poner en dichas maestrías ok entonces comencemos por ejemplo si yo quisiera poner esto me va a pedir recursos para desbloquear vieron entonces no tengo los recursos tendría que conseguirlo y de igual manera va a pasar con todas las maestrías que ustedes tengan entonces vamos a comenzar primero con el primer set ok este es el primer set amigos la primera equipación vamos a ir poquito a poquito un punto por punto y vamos a comenzar primero con el número uno que va a ser el nombre que ustedes le quieran poner es más que nada para identificar las maestrías que ustedes quieren colocar y que van a estar utilizando entonces por ejemplo yo en esta voy a colocar lo que es guerras de alianzas, misiones y general le voy a poner porque estas maestrías van a tener más que nada el propósito de no maestrías suicidas ok en estas maestrías que voy a colocar por lo general son las que utilizo cuando voy a jugar guerras de alianza en fase de ataque en caso de que no vaya a utilizar maestrías suicidas aunque en algunas ocasiones si utilizo obviamente todo depende del luchador que yo termine utilizando entonces por eso es que estratégicamente vamos a colocar las maestrías así entonces comencemos recuerden las maestrías ahorita están completamente gratis para que podamos ir modificando a placer nuestro set de maestrías, nuestra equipación entonces vamos a colocar los puntos estos puntos son los que por lo general yo utilizo cuando voy a jugar contenido en general guerras de alianza en ataque porque mayormente en ataque de guerra casi nunca utilizas maestrías suicidas a menos que realmente estés utilizando un luchador que se beneficie bastante en utilizarlas entonces son 5 puntos en precisión, 5 puntos en crueldad esos son importantes coraje no suelo poner yo puntos porque en realidad casi nunca terminas con poca vida entonces el beneficio es muy poco sobre todo para los backgrounds entonces que de hecho eso podríamos luego escalar un poco de que alguna equipación de maestrías que ustedes pongan pueden generarla también en los backgrounds y cambiarla en caso de que ustedes quieran así bueno 3 puntos en desesperación es casi casi importante sobre todo si utilizan luchadores que utilicen maestrías perdón que dejen desventajas como tal para poder reducir lo que es el daño la vida que se terminen curando entonces es súper importante ahorita nada más estamos poniendo las maestrías más importantes y ahorita les voy a ir explicando un poquito pero Tureza Legendaria son las maestrías que ustedes quieren tener casi casi en 5 puntos entonces si ustedes no tienen desbloqueada esta maestría yo realmente se los recomendaría entonces el primer set Bálsamo es un punto suficiente la verdad la maestría que sí ayuda bastante es esta de hiper curación porque aumenta en porcentaje la vida que tú te vas a curar entonces aquí ya nada más pongo bloqueo maestro para que tenga más bloqueo mis defensores un punto por acá vamos a ver si son 3 puntos no tengo maestrías suicidas entonces 3 puntos es bueno por lo pronto no vamos a poner tiranía ahorita vamos a ir administrando porque todavía me quedan bastantes puntos ok a ver esto es lo que yo suelo utilizar en guerras de alianza ok son maestrías que yo suelo utilizar igual les puede servir este set de maestrías para BGs en caso de que ustedes lo quieran vamos a ver 2 si si puede ser esta si 3 puntos este es un poco general un ataque ok aquí aquí va un pequeño paréntesis si ustedes llegan a utilizar maestrías perdón luchadores místicos obviamente les recomiendo dispersión mística al 5 ok sin embargo yo no lo voy a hacer ahorita en este momento porque porque en mi set de defensa de guerra alianza por lo general utilizo luchadores con dispersión mística entonces voy a dejar una con dispersión y una sin dispersión ok ya luego ustedes van a entenderle un poco más a lo que estoy intentando hacer bueno tiranía ayuda bastante llámese bodygrounds llámese defensa de guerras de alianza llámese sea lo que sea porque incluso si tienes luchadores que dejan muchas desventajas y te llegasen a golpear si tienes muchas desventajas vas a tanquear como no tienes idea entonces son 3 puntos que quieren tener sí o sí y veamos otros puntos que me sobran aquí definitivamente vamos a maxear heridas profundas ¿por qué? porque estas maestrías ayudan bastante sobre todo si utilizas tus luchadores que tienes y dejan bastantes hemorragias ok las hemorragias es increíble entonces nos sobran 7 puntos aquí yo creo que para mí ya se parece es muy similar mi set de maestrías ahorita al que tengo en bodygrounds ok pero para mí vamos a poner dispersión ¿por qué? sí voy a decidirlo hacer así porque actualmente en mi defensa no tengo yo lo que es dispersión mística por los defensores que yo coloco ok entonces voy a dejar 3 puntos y vamos a poner en tranquilizar 3 puntos también ¿por qué 3 puntos? porque por lo general yo solamente utilizo a hut entonces hut se beneficia muy poco de la dispersión de hecho si tiene mucha dispersión no le ayuda entonces este va a ser mi primer set amigos ok una vez listo el primer set vamos a veamos ok esta es la equipación activa entonces este es el primer set una vez que ya terminas con tus maestrías y ya le pusiste nombre a la equipación vamos a pasar ahora al siguiente set de maestrías ok entonces nos vamos aquí vamos a activar la equipación dice establecer nueva equipación activa estás a punto de cambiar a la equipación 2 entonces cambiamos a la equipación 2 un pequeño buxito por ahí son cosas nuevas son errores pero vamos a cambiar el nombre ok el nombre de este set va a ser arenas arena guerras de alianza gestas de alianza y raids entonces vamos a ver listo arena guerra gesta y raids obviamente este set de maestrías igual lo voy a terminar utilizando en algún contenido del juego o que requiera maestrías suicidas para que sea más rápido entonces aquí va a cambiar un poco la cosa ok aquí va a cambiar un poquito la cosa aquí vamos a voy a tratar de acelerar esto de ponerle un poco más velocidad entonces posiblemente ustedes no escuchen esto pero vamos a acelerar esto porque son puntos y vamos a terminar tomándonos un montón de tiempo haciendo esto recuerden que esto solamente una vez lo tienen que hacer prácticamente y ya de ahí va a ser súper sencillo de cambiar maestrías vamos a ponerlo a prueba entonces va a ser increíble definitivamente ponemos un punto en asesino asesino yo realmente casi siempre les recomiendo solamente un punto es suficiente realmente menos que si quieras beneficiarte demasiado de esa maestría creo que gastar cinco puntos en eso no es worth ok vamos aquí vitalidad en ataque ya lo tenemos ahorita se los voy a enseñar de todas maneras aquí es donde cambia un poquito la cosa vamos a poner tres en hipercuración dureza legendaria como les había mencionado siempre 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 uff sigue estando el bugue de que si vas muy rápido con las maestrías se se buguea que entonces anotado entonces vamos a tener que ir un poco lento tres puntitos en bloqueo maestro desbloqueo voluntad tres puntitos en voluntad tres puntitos en hemostasis esto ayuda mucho sobre todo si tienes algún luchador que como por ejemplo hércules que tiene resistencia a morragia con estas maestrías incluso se terminan curando ok entonces eso es muy importante y aquí es donde cambia muchísimo la cosa cuando juego arenas y cuando juego otro contenido en general ok a tontar siempre tienen que tener tres puntos no importa el set de maestrías que estés utilizando siempre es muy pero muy esencial ok entonces aquí de desesperación tres puntos porque para contenido general es muy bueno entonces el siguiente nos sobran cinco puntos podemos maxiar parry excelente nos quedan tres puntos puedo poner en tiranía un puntito no es necesario los tres puntos porque no quiero defender con esto podemos poner vamos a maxiar frágil y letal definitivamente para reducir la vida de mi personaje y que así me haga menos daño las maestrías suicidas y termine curándome un poco más entonces ok definida la el set de maestrías para arena guerras de alianza con ciertos luchadores gesta y raids ok entonces muy bien definido y ahora pasemos al tercer set ok entonces en el tercer set le picamos una vez que ya terminamos esto vamos al tercer set entonces le damos nuevamente vamos a cambiar el nombre esta va a ser enteramente defensa defensa a w esta va a ser enteramente mi defensa en guerras de alianza voy a activar me dan mis 60 puntos y le vamos a poner defensa de guerra de alianza predefinida ok esta palomita esto va a ayudar para que cuando comience alguna guerra de alianza automáticamente el sistema parece ser que va a agarrar el set que tengas palomeado ok entonces eso va a contar como si fuera tu set de maestrías de guerra de alianza no vas a tener que cambiar absolutamente nada y va a tomar esas maestrías entonces eso es increíble quiere decir que ya no vamos a gastar runas en cambiar tu maestría ya no te vas a preocupar es que va a comenzar guerras de alianza voy a tener que cambiar mis maestrías quitarme las suicidas poner las maestrías de la defensa eso se acabó eso es parte del pasado entonces eso es una de las cosas más increíbles que hay ahorita en el juego imagínense o sea tener que llegar a eso es una locura amigos entonces aquí nuevamente van a ver que si va a haber una pequeña variación en como coloco mi defensa en esta ocasión les aclaro yo no tengo defensores luchadores místicos para colocar en defensa ok yo no coloco defensa mística todos mis luchadores son de otras clases excepto mística esto lo hacen como estrategia para que puedas administrar mucho mejor tus puntos ok entonces aquí esta maestría de frágil y letal no la quieres tener activa para tu defensa porque te reduce el daño perdón te reduce la cantidad de vida que tienen tus personajes ok dureza legendaria es otra maestría que quieres tener tanto ofensivamente defensivamente hablando dureza legendaria es increíble amigos 5.50% de probabilidad de resistir golpes fuertes es uff es es muy bueno es muy bueno es increíble vamos a poner 3 puntos en hipercuración de nuevo y aquí cambia la cosa aquí yo suelo poner un poquito de resistencia energética nada más para desbloquear voluntad ok entonces aquí desbloqueo yo voluntad no me pongo 3 puntos en voluntad porque no es necesario me pongo en tiranía 3 puntitos esta es súper esencial prácticamente yo nada más consigo 15 puntos para desbloquear voluntad y colocar 3 puntos en tiranía ahora nos pasamos aquí el parry no suelo bueno si suelo poner 3 puntos en parry pero siempre le doy prioridad primero a flexibilidad flexibilidad 5 puntos es increíble porque reduce el tiempo de duración en el aturdimiento de tus defensores entonces si o si lo tienes que tener atontar aumenta la duración del parry y veamos como les venía mencionando yo no suelo utilizar defensores con dispersión mística pero si yo quisiera ahorita podría poner yo 5 puntos en dispersión mística ok si ustedes tienen alguna defensa entonces como yo no tengo esos puntos o sea no no es necesario lo que voy a hacer es invertir eso en los luchadores que yo tengo como defensa ok que en este caso vamos a ir creo que es más rápido checar mi defensa directamente desde guerras de alianza porque realmente no me acuerdo ni siquiera cuáles eran mis defensores entonces tengo a serpiente cork maestro red school y fotón entonces esa es mi defensa incluso heridas profundas no me beneficiaría tanto porque tengo este tengo no tengo ningún luchador que deje hemorragias entonces que es lo que vamos a hacer con esos 5 puntos perdón esos 10 puntos que nos quedan vamos a poner 5 puntos en entereza esto no solía yo hacerlo porque es muy caro amigos pero con la nueva implementación de esto si o si todo el mundo si tienen desbloqueado entereza en 5 puntos que ojo yo lo tengo desbloqueado no me pregunten por qué bueno si me pueden preguntar es porque antes esta maestría estaba súper rota antes que la nerfearan si si tú no sabías esto es porque probablemente seas un poco nuevo y de nuevo estamos hablando que tal vez tengas 4 años de antigüedad en el juego y no no estabas enterado de esto pero si antes estaba muy rota esta maestría porque se accionaba mediante las destrezas no 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 mediante las los eludir como tal entonces así de rota estaba por eso es que en Kenobi fuimos mucho tiempo top de guerra también porque sabíamos bastantes cositas ¿no? bueno entonces nos quedan 5 puntos que podemos administrar en en nuestra defensa sabemos que no tenemos luchadores que dejen hemorragia entonces no nos beneficia realmente que si nos podría beneficiar defensivamente hablando coraje ¿por qué? porque inevitablemente si llegasen a fallar los oponentes al atacar si tienes la maestría de coraje abajo del 50% de vida voy a tener un 20% de extra de daño entonces mis defensores van a hacer más daño todavía entonces si cometen un error altas probabilidades de que se puedan llegar a morir y otro que me gustaría poner porque aquí realmente no necesito resistencia hemorragia no necesito nada más aquí ya estamos bien vamos a subirle dos puntitos que sobran a asesino esta maestría puede reducir la precisión de habilidades cuando el oponente está con 18% de vida como mínimo entonces puede llegar a nerfear en ocasiones un poco a hércules o luchadores que cuando están muriendo activan alguna habilidad especial ayuda bastante entonces este va a ser mi set de maestrías en defensa entonces como les mencioné tienen que dejar palomeado defensa de guerra de alianza y listo ya está armado nuestro set entonces que es lo que sigue a continuación chavos ok entonces a continuación aquí es donde ya entra en juego lo de la equipación de las maestrías ok nosotros ya se supone que ya tenemos tres distintas set de maestrías y vamos a probarlo ok entonces suponiendo estamos en cualquier contenido del juego vamos a maestría actualmente tengo activo el set número tres que es defensa de guerra este no lo voy a tocar porque realmente nada más lo voy a utilizar para defensa entonces que es lo que si quiero cambiar a otro set lo único que tengo que hacer es ir a esto le doy activar y listo ya estamos en la segunda entonces si ustedes van a decir oye Pepe pero en la tercera no tienes maestrías suicidas pásate a la segunda vamos a hacer la prueba entonces vamos a hacer una pelea y ahorita debería de estar prácticamente activo debería de estar activa las maestrías suicidas porque porque estamos en el set número dos vean y de hecho por aquí podemos cambiar incluso también las maestrías wow que loco no tenemos ni siquiera que ir wow esto es increíble esto no lo habían mencionado en el juego wow ok quiero jugar con arenas entonces le pico tengo las maestrías de arenas activas y ahorita van a ver que el gambito va a iniciar con maestrías de hemorragia y veneno eso va a ser una prueba prácticamente para que vean que vieron están activas las maestrías suicidas entonces lo que procede ahora vamos a volver a iniciar la misión ah bueno aquí ya no nos pregunta tendríamos que irnos a la pantalla principal no no le hace vamos de nuevo a la pantalla principal ya no vamos a ir al cambio de maestrías porque vemos que aquí hay un atajo vamos a utilizarlo y ahora digo yo no quiero jugar con el set de arena guerras, gesta y raids bueno me voy a guerras de alianza misiones mensuales misiones de acto etcétera general ok me las pongo y listo mis maestrías ya se cambiaron ok vamos a hacer la prueba no esto ojo ahorita el día de hoy que ustedes están viendo este video primero de abril están gratis pero cada vez que ustedes quieran hacer estos cambios a partir de esta semana que vamos a tener gratis ya va a costar 35 runas ok ya nuestras maestrías están equipadas y vean iniciamos la pelea no tenemos maestrías suicidas tenemos las maestrías que activamos en en el primer set y listo y eso es todo amigos si ustedes quisieran poner sus maestrías de defensa pues van a tener las maestrías de defensa y ya es lo único que tienen que hacer no van a tener que quitarse sus maestrías les digo una sola vez en la vida van a tener que hacer esto a menos que ustedes luego quieran hacer algún cambio en específico dado que no sé por ejemplo si tú estabas en el set número 3 de defensa de guerra y te cambiaron tus maestrías perdón tus defensores por ejemplo suponiendo yo en esta temporada no coloque ningún luchador místico defensivo y en la siguiente temporada si me toca poner defensa pues ya tendría que modificar y eso ya me costaría runas ok entonces solamente una única vez cada que tú quieras modificar maestrías vas a tener un costo ok pero una vez que ya hiciste los cambios y tú no quieres hacer ningún otro cambio automáticamente no te va a costar absolutamente nada solo el costo va a ser cuando tú quieras cambiar de set a set ok les digo y menciono nuevamente lo vamos a tener gratis por una semana el día que ustedes estén viendo este video chequen si es primero de abril dos de abril hasta el ocho de abril si ya pasó el ocho de abril del dos mil veinticuatro y ustedes piensan que va a ser gratis lo siento mucho les va a costar entonces mucho ojo entonces amigos yo creo que con esto ya no queda ninguna duda vamos a ponernos las maestrías de arena porque probablemente estemos jugando arena en el stream y luego o algo no sé algo vamos a estar haciendo así que pues amigos espero les haya servido de algo este video déjenme en los comentarios si la equipación de maestrías de ustedes se parece mucho a la mía es similar o es completamente distinta los voy a estar leyendo y bueno yo me despido ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye